Miles de colombianos fueron asesinados por grupos paramilitares y otras miles de familias fueron desplazadas y robadas. Esa es la masacre. Con voz quebrantada y lágrimas, así reconstruyen su historia las víctimas de la masacre de Bahía Portete. El 14 de abril de 2004, en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, un grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia acabó con la vida de aproximadamente 12 miembros de la comunidad huayú, dejando 60 desaparecidos y 600 desplazados. Tuve que abandonar nuestro territorio, como abandonó mi tío Juan como portete y también allá en Emergo. Porque seguimos lo mismo que hace 13 años en Bahía Portete. No han retornado por falta de garantía los que se encuentran más de 300 en la República Bolivariana de Venezuela. Ya han pasado 13 años y la herida no cierra. Don Juan Epinayó a sus 90 años de edad se trasladó con su familia a Bogotá, en un viaje de 18 horas para levantar su voz en el Congreso. Él es sobreviviente de esa masacre, asegura que perdió todo y que aún no ha sido reparado. El gobierno nacional, el ministerio de la Inglaterra, necesitamos que el Estado colombiano tenga los recursos para repararnos. Yo creo que el gobierno nacional, el Ministerio del Interior, tiene que en serio asumir este compromiso, agilizar todo el proceso de reparación, porque así como vamos, creo que van a pasar 500 años y no se va a terminar por reparar las víctimas. Don Juan y su familia hacen parte de ese grupo de 8 millones de víctimas que en medio del horror que vivieron tienen la esperanza de encontrar esa verdad, justicia y reparación.